El que tiene un poder que es inmenso, solamente tocarle el poder a su mano, solamente cuantos le tienen una palabra, solamente tocarle el poder a su mano, ¡Dios de la tabla! ¿Sabes que no entienden ustedes que las palabras bonitas no las creen Dios? ¿Que las cosas bonitas? ¿Las palabras bonitas, los argumentos bonitos no le interesan a Dios? ¿Le interesa gente que se encuentre con el que cambien? ¿Necesita gente que se encuentre con el religión? ¡No me preocupas de hablarse! ¡Solamente tocarle el boca de tu vasco y me ofrezco a la... ¡Hermano vos! ¡Comprende que Dios nos va buscando en tu interior, tu vida exterior, en el nombre de Jesús! ¡Amén! Hay otra mujer que le dice... Hay otra mujer que le dice... Señor, mi hija tiene un demonio, está tormentada por un demonio en mi casa... Dice... Yo he venido a las oídas perdidas de Israel... Dice... No es la rinquita del pan de los hijos y dárselo a los carrerillos... Cualquier otra mujer, cualquier otra de nosotros, al escuchar esa respuesta negativa, vemos eso... Pues para ti el pan... Que me voy a otro sitio... Que me voy a otro sitio... No... Aquella mujer le hacía... Y decir... Señor, lleva las dos, soy un perrillo... Soy un perrillo, es cierto, pero escucha... Con los perrillos comen de las villacas, y vende la muestra de su Señor... Y el que Jesús le dice... A todos los discípulos que hablan... Le dice... ¡Eh! ¿Habéis visto? Eso es lo que yo estoy buscando... No lo he visto todavía... Que no esté buscando la sosa... Ni los guantos que me tiren cuando entro en Jerusalén... Ni que me diga bendito el que viene del loco del Señor... ¡YN Protection! ¡Chino, just害 ciento! ¡Chino, gente con corazón!